¿Novios se quieren, se aman? Ante los rumores de que Marimar Vega y Horacio Pancheri ya son pareja y hasta viven juntos, por fin ellos cuentan la verdad. Tras los rumores que aseguraban Horacio Pancheri y Marimar Vega habían iniciado una relación e incluso vivían bajo el mismo techo, es la misma actriz quien revela toda la verdad. Sí, 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 nada más que ya nos mandaron a vivir juntos, ¡cómo no! ¡Dennos chances! Y a pesar del entusiasmo de Marimar Vega con su respuesta al supuesto noviazgo, tal parece que Horacio tiene una opinión diferente. Estamos trabajando juntos, estamos muy bien, sí, estamos, sí, estamos muy... Sí, 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 estamos trabajando, estamos contentos con la serie, dándole para adelante, así que nada, es una mujer muy guapa, muy linda, pero sí, estamos trabajando, estamos muy contentos. Las fotos que salieron ahora publicadas son de la serie, se nos metieron en las locaciones y bueno, ahí están. Por otro lado, Marimar, que arribó casi al mismo tiempo que el argentino a la alfombra roja del estreno de la cinta en Las Buenas y en Las Malas, salió en defensa de Sebastián Zurita, tras los ataques que recibió por estar supuestamente en una fiesta a días del fallecimiento de su mamá, Cristian Bach. Este tema a mí me parece terrible, Sebas y yo hablamos mucho porque él científico mucho con lo que me pasó a mí, yo estaba filmando la voz de Valentina también. La gente en redes hoy por hoy es tan horrible, de verdad, es tan feo lo que opinan, lo que ponen, la falta de tacto de la gente que hemos pasado por un duelo así, no tienes ni que estar llorando por las esquinas, ni que estar triste, ni que trabajar es una bendición cuando te pasa esto y cada quien su duelo lo hace como quiere y como pueda. Otros lo casté llamado y ajá, este, sí, le dijeron que estábamos festejando rumbleos de Maite, todos en un llamado nocturno. La actriz junto a Pancheri forman parte de una serie Estrenarse, cuyo eje central es la práctica swinger, es decir, intercambio de parejas. Y al preguntarle si estaría dispuesta a hacer algo similar, así respondió. Yo creo que a veces para salvar una relación, creo que lo que sea, creo que es mucho mejor tener un arreglo y hablar que ser infiel. O sea, la infielidad creo que es lo que no se vale, porque creo que ahí no hay lealtad. Pero si una pareja decide hacer cosas arregladas con lealtad y consentimiento, hay mucho tipo de reglas y cosas, no sé. Nosotros estamos exponiendo una. Suifani Contreras se recuerda que solo aquí sale el sol. Pues mira, dice que se vale si la pareja está de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. O sea, cuando tú eres una persona mayor de edad y tú platicas con tu pareja y tu pareja está de acuerdo en eso y van a un lugar donde hay otras personas que también están de acuerdo, nunca lo he practicado, no creo que nunca lo vaya a practicar. O sea, ya me parece que si yo llego a la casa y le digo, a Verónica, fíjate que vamos a hacer swingerismo, vas a decir, bueno, tú y tu swingerismo y me dan una patada por atrás. Claro, pero debe de ser alguien que le guste eso y esté de acuerdo. Pero quien lo haga es una buena experiencia. Y sobre todo con otras personas que están de acuerdo, padrísimo. No, yo no estoy de acuerdo, a mí no me gustaría, pero entiendo que hay personas que así viven. Pero yo no dije que tuviera que estar de acuerdo. Entonces estoy dando mi punto de vista, que digo que a mí me parece complicado. A mí me parece muy fuerte, pero creo que se la pasa a mi padre, ¿eh? Creo que se la pasa bomba. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.